¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, acá les vuelvo a hablar del equipo Williams porque Williams espera finalizar el proceso de venta en 3 o 4 meses y bueno, los de la escudería con domicilio en Grove esperan asegurar su futuro más allá de esta presente temporada y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, el pasado viernes se fue testigo de un secreto a voces que terminó convirtiéndose en realidad una de las estructuras más históricas y famosas de la Fórmula 1 puso su equipo en venta y ahora desde Williams Racing ha reconocido confiar en terminar dicho proceso en un rango inferior a 3 o 4 meses. Bueno, debido a la delicada situación en la que se encontraba la escudería Williams desde ya hace un tiempo la crisis del COVID-19 coronavirus también supuso la gota que rebalsó el vaso ahora con los miembros del equipo con domicilio en Grove en venta de manera oficial busca nuevos inversores, incluso nuevos propietarios que revitalicen y aseguren la economía y el futuro del equipo inglés con domicilio en Grove. Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao En la antigua, chao. En la antigua, chao, chao. Gracias por ver el video.